Música Un beso me dejó enamorado Dejo un beso que ella vi en sus brazos Le dije cosas de amor que yo la amo Que me gusta todo de ella y que le estiré a Dios Por siempre mi sueño realizar Con el de mi estrés y con esos manos Sentí yo muy feliz junto a tu lado Ella es todo para mi, ella es mi diario Yo a ti te amo, eres tú mi niña, eres la mujer y la bella de mi vida Quiero estar contigo en las buenas y malas, casarme contigo y unir hasta acá Y te queremos dar un marco de diosa, con declarando con flores y rosas Me he enamorado de mi muñequita, quiero que sepas que a mi me fascina, me gusta todita Es lo mejor que a mi me ha pasado, siempre soñaba en estar entre sus brazos Me fascina tu carita y en tus labios Es lo mejor que a mi me fascina